... Bueno, daros la bienvenida a todos por acudir a esta convocatoria. Hemos planteado, bueno, de entrada a los vecinos de Cueto, ya conocéis que desde hace unos meses se cambió la Junta Directiva, que se está intentando potenciar la asociación y se están haciendo diferentes actividades culturales, no solamente aquí, en el Parque de las Tanteras también, que recientemente se consiguió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander. Y la idea es seguir impulsando los encuentros vecinales y recuperando un ambiente de concordia que seguramente un tiempo atrás existió y fue el origen de nuestra asociación de vecinos actual. Así históricamente, hace 40 años, el motivo de reuniones aquí es que era, precisamente la semana pasada, hubo un acontecimiento que fue la reclamación de la empresa Pancho, pero realmente la asociación de vecinos tiene su origen en el empeño de los párrocos de la época, unos cuantos vecinos que todavía por aquí hay alguno que colaboró en tal, el empeño de dotar al pueblo de Cueto de un centro de asistencia médica. Y entonces, bueno, se construyó este local en el que estábamos con el aporte económico de todos e incluso con el trabajo de todos y para darle una consistencia jurídica se constituyó la asociación de vecinos de Cueto que empezó a trabajar en otros problemas, también culturales, editando una revista que, bueno, muchos recordaréis también de la época, Pedro ha sacado por ahí mucha documentación de esa época que se llamaba Barrio, que se hablaba de muchas cosas, de problemática del barrio, de necesidades, se hablaba de cultura, se hablaba mucho del sexo, entonces antes él lo recordaba también. Y entonces, bueno, todas esas cosas han ido evolucionando a través del tiempo y también han ido cambiando mucho y ha habido un momento en que nos hemos olvidado un poco participar y proponer y opinar y reunirnos para debatir temas. Creemos que este aniversario, estos 40 años, era un momento oportuno para retomar el tema y volver a impulsar nuestra asociación de vecinos buscando lo que debe ser o creemos que pueda ser una asociación de vecinos de este siglo que no es cuando empezó con unas connotaciones sociales y reivindicativas muy diferentes. Para ello, hemos invitado a Francisco Paqui, que ha sido presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio San Francisco, que en el tiempo, en los 70 también, hace una reivindicación muy importante y ocupa unos locales que son ahora su centro cultural, social del Barrio San Francisco y también hemos invitado a Ramón Saez Piadero, que es escritor, bueno, muchas cosas más, y un conocedor de la historia de la ciudad, de antes, de ahora, y seguramente que tiene la capacidad de ver cómo puede ser en el futuro y creemos que nos podía aportar su visión, que nos puede ayudar a nosotros como asociación a decidir qué es lo que vamos a hacer a ser el año que viene el otro o dentro de 10 años. Sin más, ellos van a intervenir. Buenas tardes. Primero, intervendrá Paqui. Yo os pediría silencio porque no hemos traído megafonía y pues para que se nos escuche bien, algunos igual tenemos la voz más potente, pues si no armamos mucho lío y tal, pues seguramente no tengamos, no es un sitio muy grande y nos lo diremos todos bien, ¿no? Empezará Paqui, tendrá 10-15 minutos, que nos contará un poco los inicios de los movimientos de aquella época, de su barrio, que son muy similares a los de Cueto, incluso en algún momento de la vida se entrelazan, ahora me contaba que recordaba cómo críos de Cueto iban a la hora de San Francisco a vender papeletas para sufragar los gastos del ambulatorio, o sea, son anécdotas que se te quedan grabadas de la lucha de ese momento. Y luego Ramón nos contará un poco cómo ve el presente de los movimientos vecinales de las asociaciones de vecinos, de los vecinos de Santander, de su participación en la vida municipal y cuál es el planteamiento que habría que tener en un futuro. Correcto. Bueno, pues bien, buenas tardes a todos. Gracias a la gente que en la asociación pues ha tenido esta iniciativa y ha contado con nosotros la parte de San Fratismo con que me ha tocado a mí en este momento poder estar aquí y gracias a todos vosotros, ¿no? Yo creo que esto da vida a los barrios y a los pueblos y a nuestra ciudad. Ya Pedro me dijo que es con quien hablo estos días para esta actividad y me comentaba esos 10 y 15 minutos. No es fácil, lo intentaré. No es fácil porque yo empecé en el barrio con 13 años y he estado tantos y tan metido, pues como se dice, hasta la médula. A veces le he dedicado más a mi barrio, más tiempo a mi barrio que a mi trabajo. Aquí tengo un buen vecino vuestro, compañero mío de trabajo, Callejo. Nuestro trabajo nos ha dado un buen tiempo libre y eso me permitía mucho dedicarme a la asociación, ¿no? Bueno, el origen del barrio. El barrio San Francisco se construye a principios de los 60 en una finca de la ladera norte de General Dávila. En un momento en el que el boom económico empieza en las ciudades, ¿no? O sea, hay movimiento industrial, la gente del campo se viene a las ciudades y a nuestro barrio se vino mucha gente de la provincia de Cantabria y mucha gente de Castilla, Andalucía y luego en general, ¿vale? Eso fue confeccionando el porcentaje de los vecinos del barrio. Y era curioso porque en un estudio de la época era muy aproximadamente el 25% de cada sitio. Con lo cual, había una pluralidad dentro de nuestra sociedad en aquel entonces bonita e importante, ¿no? La gente tenía la necesidad de una vivienda, lógicamente. Venía del pueblo, como muchos sabéis que se venía en aquellos tiempos y había que venderse donde antes pudieran. Las empresas constructoras de aquel tiempo pues construían como lo hacían y uno de los máximos exponentes yo creo que está en la ladera norte de General Dávila pasaban con una violeta y tiraban los bloques y como cayeran. Y así es como están construidos. Sentido del urbanismo cero y de los servicios y necesidades básicas cero. Como pasó aquí también. Alumbrado, alcantarillado, aceras, jardines, una serie de cosas no existían. Aunque en los contratos de la compra y todo aquello sí figurarán como tales, pero no se caeran. La administración se lo consentía, hacía la vista gorda y había distintas formas de hacer el truco. Por ejemplo, algo muy elemental que se entiende. Si la finca tenía unas dimensiones X, cualquier barriada de General Dávila, esta persona, constructor de turno, dentro de la finca cogía una parcela que podía ser este folio y presentaba un bloque de construcción o dos bloques, lo que fuere. El ayuntamiento le ha aprobado y ya tiene licencia. Cuando esa fase estaba hecha venía y ponía otra, pero montaba parte de un terreno con el otro. Con lo cual, aquí volvía a solicitar licencia de obra, pero estaba ya de la licencia que había obtenido y ya estaba ocupando un terreno que estaba ya construido. Ese truco lo hicieron en distintas fases de la construcción del barrio San Francisco. Y aparte de eso, otro truco que sucedió en la ciudad después del incendio de Santander, los retranqueados famosos que ahora que fue el aniversario se ha hablado de ellos. Y eso en la ciudad se puede ver, esos retranqueados que al final permiten más alturas de las legales. Pues aquí, con el truco del entresuelo que no era tal, era el primer piso, pues ponían entresuelo y hasta quinto, pero eran seis y solo se autorizaban cinco, el sexto ya era con ascensor, y van con ascensor entre suelo y cinco alturas. Cosas de esas muchas en aquel tiempo. Una de las cuestiones que tiene coincidencia con Cueto y con otros barrios y asociaciones de Santander fueron las parroquias. Yo he leído algunas cosas vuestras que Pedro me pasó, tú has hecho alguna alusión ahora también, es una realidad desde mi punto de vista. Parroquias como Prado San Roque, como La Encina, como San Francisco, como Cueto, como el barrio pesquero, hubo unas cuantas que por la inquietud de los curas que allí estaban, la sensibilidad social que tenían y la visión de las cosas del momento que se vivía, fueron un tanto impulsores de aquella realidad de las asociaciones. También es cierto que en muchos casos coincidimos gente o mucha gente coincidió pues con ganas de luchar, de implicarse y de trabajar. En la asociación de vecinos se crea, perdón, en el barrio San Francisco se crea la parroquia y a partir de ahí vino un movimiento de trabajo juvenil, infantil, de campamentos, de salidas a la naturaleza como chicas, el senderismo de hoy en día que eso fue un poco el germen de unir a la gente, de ir tomando conciencia y desde ahí también se crea la asociación de vecinos. La asociación de vecinos que empieza a caminar de una manera en principio la burocracia propia de aquel entonces y los organismos ayuntamiento principalmente o la delegación de vivienda que dependía de Madrid no había las autonomías y bueno todo era un mundo en el que te perdías con la burocracia con las palabras pero nunca con las concreciones. Desde ahí vino el organizarse a nivel del barrio y se formaron comisiones de trabajo comisión de mujeres comisión de obras aparte de la junta directiva la de jóvenes bueno pues todo eso empezaba a tener ya un sentido que le daba más inquietud y bueno pues en los clubes de los chavales de los chavales infantiles y juveniles y los grupos de monitores que yo lo era en aquel entonces empezamos a salir algún sábado con palas carretillos rastrillos pues a limpiar escombreras que había dejado la constructora para adecentar un poco algunas zonas de juego de pensar en un lugar de ocio y todo esto pero en la asociación de vecinos en la junta se vio aquel momento como algo importante empezaron a bajar padres de manera totalmente voluntaria a trabajar y bueno pues desde la asociación se canalizó en esa comisión de obras los trabajos del barrio los trabajos del barrio que durante unos buenos años supusieron hacer alcantarillados aceras jardines mejorar de una manera digna lo que era un barrio de tierra de cascotes y bueno pues en muchos casos problemas de tuberías de saneamientos con las típicas ratas que acampaban por libre y problemática de ese índole mucha bueno pues de esa situación se hizo una inversión muy seria en trabajo físico en petición económica a los vecinos se marcaba una cantidad como referencia pero no se obligaba porque evidentemente pues era muy complicado y además las familias estaban pagando la vivienda habían venido de migrantes la situación económica era la que era en aquellos años bueno era una referencia que la gente por lo general aportó bien a la referencia que se plantea el trabajo más el dinero para comprar materiales permitía seguir haciendo obras y fue muy bonito en muchos sentidos sobre todo el social porque los domingos por la mañana pues por ejemplo las mujeres a media mañana bajaban de casa con unas bandejas de pinchos cerveza la botella de vino y nos juntábamos se paraba el trabajo y la gente que estábamos haciendo el trabajo físico se hablaba con las mujeres y se les explicaba pues este jardín va a ir de esta manera aquí queremos tener un árbol bueno pues muchas de esas cosas que van haciendo barrio van haciendo sociedad eso le dio una forma de concebir las cosas que la gente participaba mucho en la iglesia a partir de todo aquel movimiento hasta el cura pues a las 12 tenía que ir a hacer la misa se quitaba el buzo y iba a hacer la misa ya cuando terminaba eso de las 12 y media una menos 20 ya no volvía a ponerse el buzo pero ya iba otra vez donde la gente y normalmente pues recalábamos en algún bar del barrio tomar el vino blanco pero eso seguía haciendo sociedad seguía haciendo barrio desde aquella situación y desde aquella experiencia se hizo una valoración económica del esfuerzo por el trabajo y del dinero invertido en los materiales cuando aquello rondaba en torno a los 13 millones de pesetas y la constructora había valorado locales que todavía tenías en vender en 12 y pico en las asambleas de barrio se fue planteando una idea que fraguó lo digo un poco rápido por lo del tiempo en cuanto a hacer una ocupación de locales para los sociales en compensación de lo que él no había hecho y tenía que haber hecho y entonces esto se hizo público nunca nos ocultamos ni lo hicimos en plan zorrera digamos y no, no se hizo público en los medios de comunicación se sacó un manifiesto del porqué de todas aquellas razones y bueno pues unas semanas estuvo trabajando en tener listos y preparar los materiales para una noche habilitar dos aulas de aquellos locales que se hicieron aulas de escuela para niños de 3 y 4 años que no estaban matriculados en aquel tiempo y al día siguiente a primera hora de la mañana 40 niños del barrio y del entorno de esas edades que os he dicho empiezan a participar en aquella escuela con un profesor titulado que la asociación en un principio le asumió pues con ventas de papeletas con rifas con así cosas para tenerle con un sueldo y tenerle condiciones legales ¿no? Hubo mucha colaboración en la comisión de escuela que se creó padres y madres participaban de la línea pedagógica y de la actividad que se hacía diario con los chavales ¿eh? y se ocuparon el resto de locales eso como comprenderéis nos trajo conflictos con la justicia porque claro la propiedad privada pues hemos topado ¿no? Hubo problemas bueno pues vino una vez el juez con unos 70 policías de lo que se llamaban los grises ¿eh? vino dos Land Rover y un microbus pequeño en la zona general de la entrada que quedó parte de ellos y adentro entraron los Land Rover con el juez y dos o tres empleados funcionarios del juzgado para desalojar la escuela los sábados por la mañana se trabajaba en el barrio solo estaban los chavales o estudiantes y las madres bueno pues fueron las madres chavales y estudiantes quienes defendieron la causa de la escuela enfrentándose al juez intentando razonarle el porqué de esa ocupación y el porqué de aquella escuela y la necesidad que había en la zona de puestos escolares lo cual después de un tira y afloja de sacar los muebles por un lado los funcionarios y la chavalería y los jóvenes metiéndolos por otro lado pues el juez ya se dio cuenta que si forzaba las cosas aquello podía ir a mayores y bueno pues digamos que fue un poco dentro de la situación comprensible después vinieron más cuestiones judiciales y bueno pues el conflicto con la autoridad será constante aquello la negociar y bajar el ayuntamiento habló de los últimos años de la dictadura ya primeros de la democracia porque estaba Juan Ornachea ya de alcalde era como colaborar con un sitio que mordía gente que se salta la ley a la torera gente que actúa de una manera era muy fuerte para ellos en su concepto político y en las leyes que existían bien entonces bueno eso fue la parte más fuerte y seria que hubo en una línea de asociaciones que también tuvieron movimientos serios importantes de aquellos años que hicieron comunidad que hicieron grupo que hicieron barrio fue el caso de cuento fue en Tetuán recordaréis algunos con aquellas pegatinas tan famosas que vendieron y tenían que entrar al barrio o salir del barrio con un bote de remo porque las inundaciones en la calle de Tetuán eran muy continuas no había los sistemas de alcanterellados están un punto bajo de la ciudad llovía mucho más que ahora se dieron varias circunstancias otros conflictos de otros barrios con temas interesantes fue en Prado San Roque donde aparte de una problemática urbanística llegó a darse la situación de venderse algún piso a dos familias o sea que la famosa constitución de la fermina a veces que se llamaba la señora aquella que y bueno yo recuerdo uno de los casos muy sangrantes porque participé en alguna de las reuniones y asambleas de allí una familia que lo había comprado que eran inmigrantes en Alemania y otra familia de aquí de Santander y de repente resulta que esa vienda tiene propietarios pues a ver y los tipos que corrían que no hay que olvidar esos 40 años más o menos a los que vosotros hacéis referencia cara a este acto y bueno por luego decir que en ese periodo de tiempo a medida que se avanzaba se crea la federación de vecinos como tal no dura mucho tiempo ella sola vino la división yo viví muy de cerca el cómo y por qué de aquello entrar ahora sería alargarlo y el tiempo está un poco así y bueno en el tiempo y por terminar pues aquello lo hemos perdido muy mayoritariamente en los barrios en las asociaciones de vecinos hoy en día se compone más de juntas directivas que llevan eternamente y duran y duran y bueno pues se han hecho tan hijos del poder establecido del que manda del que se han llevado todas las cosas a un terreno tan poco lógico de donde se reivindique donde se pida lo que en justicia corresponde bueno pues de estas cosas yo imagino que si Cueto se hace un cálculo estimativo de la asociación de todos los impuestos que se pagan al municipio lo mismo de viviendas que de locales que de cifras que de todo lo que sea se pide que al año no se invierte pero ni con mucho lo que anualmente saca el municipio de aquí o en cada barrio cada barrio de Santander lo que se contribuye con los impuestos no sacamos ni con mucho lo que el ayuntamiento invierta en nuestros barrios que lo hace con cuentagotas y de tarde en tarde entonces yo no digo que hay que ir contra el que está gobernando pero al que está gobernando hay que llevarle por el camino de la lógica por el camino de la coherencia y del diálogo y de la participación que ese es un tema que está pendiente en nuestra sociedad en asociaciones de vecinos y en otros ámbitos la participación directa de los vecinos en los presupuestos o en buena parte de los presupuestos y bueno pues seguiría hablando más cosas pero prefiero no ir muy de tiempo si creo que es bueno que al final se pueda preguntar se pueda opinar o se pueda si la idea es establecerlo un coloquio y hablar de preguntas o propuestas que pueda tener la gente los que tenemos del barrio eso enriquecerá y enriquecerá bueno pues damos la palabra a Ramón Ramón S. Diadero ya os he dicho escritor muchas cosas más y mucha experiencia a lo largo de sus años y un conocedor inalzable de la ciudad de todos sus problemas y de todos sus éxitos también muy bien pues voy a recoger donde aquí ha dejado el discurso pero antes quiero recordar que a pesar de que ya he estado con bastante frecuencia en este local pues ahora hace cuarenta años que di un mitin en un sitio insólito que me ha quedado grabado en mi memoria para siempre es en un cuadrilátero de boseo en Cueto recordaréis el Dine Bellavista que en su decadencia fue acabar en un ring de boseo pues uno de los primeros mítines que dimos aquí fue en aquel lugar y que forma parte como digo ya de la memoria sentimental de un tiempo voy a intentar sintetizar aunque para mí resulta muy difícil porque esto de tener mucha experiencia y derivada casi siempre de la larga vida quiere decir al mismo tiempo que hay muchas cosas que contar y contarlas de viva voz en poco tiempo pues resulta casi casi imposible y no meterse en el mundo de la divagación a la que siempre somos tan tan proclives ¿no? pero sí quiero deciros que dentro de la formación cuando se habla de la ciudad me hace gracia ¿no? porque los que viven en el centro se creen que son los dueños de la ciudad y la ciudad es un término municipal que lo forman el centro o sea lo que es la ciudad de Santander el casco urbano y luego los cuatro lugares históricos que son Cueto Monte San Román y Peña Castillo una montaña que van algunos modificándose en función de como el urbanismo va desarrollando su tarea casi siempre de apropiación y casi siempre de apropiación indebida lo mismo que la ciudad nace de la apropiación indebida del mar y a veces tenemos que pagar las consecuencias y yo creo que con el paso del tiempo las pagaremos con una mayor facilidad por parte de los elementos que se se vengarán de ese robo que se ha producido por parte del centro pues lo mismo de la periferia los términos los pueblos que forman parte del término municipal tienen su vida propia que se ha ido desarrollando muchas veces en contra de las propias de los propios intereses de esos lugares de los cuatro pueblos o lugares históricos como se llamaba antiguamente digamos que el que ha conseguido sobrevivir de una manera mucho más fidedigna a su pasado ha sido misteriosamente el de monte en cambio Cueto ha sufrido diversos zarpazos que luego los trataremos San Romón a través de la albericia fundamentalmente también tuvo un cambio drástico y el que está sufriendo ahora los problemas de la especulación y del urbanismo casi casi incontrolado son los que van desde Peña Castillo hasta Nueva Montaña así que tenemos que estudiar por qué Cueto ha sido sometido a esos diversos cambios que casi siempre han sido en perjuicio de su propia estructura tradicional cosa que como digo no ha ocurrido de la misma manera con monte y al fin y al cabo están al lado a veces incluso se pierden la diferenciación de los límites Cueto parece que desde el pasado estaba preparado para recibir gente de fuera gente de fuera que venía de haber sido llamada como suelen venir las oleadas de la primera que se conoce esa parte de los piratas que desembarcaba con facilidad en Cueto me refiero a los piratas vikingos pero también los berberiscos que llegaban hasta acá pues era el de los curas que huyeron de la Revolución Francesa de 1789 salieron huyendo unos grupos de curas y vinieron desde la zona de Burdeos aproximadamente acá en barco estos se estuvieron viviendo durante bastante tiempo aquí hasta que se modificó la fobia anticlerical por parte de la Revolución y se modificó la propia Revolución y ya vieron las condiciones para poder volver a nuestro país pero algunos se quedaron y también dejaron su huella en el lugar hasta el extremo de que hay gente que ha creído que esta calle de Camus viene derivada de la presencia de los franceses los Camus que se aquí pero no Matiz de Camus precisamente es la que ha fijado las bases de como ya desde el siglo XVI y XVII proliferaba el apellido Camus y entonces el apellido Camus no es el apellido francés exportado aquí durante el tiempo de la Revolución sino un apellido de aquí exportado a Francia y a otros lugares entre ellos los Pieds Noirs del norte de África con el personaje más famoso que es Albert Camus el novelista así que se recibió muchísima gente tuvieron supongo una especie de acogida pues como grupo que venía de fuera bastante respetuosa sobre todo tratando ser gente que huía de una persecución religiosa y política pero ese es digamos el primer grupo que tampoco fue tan extenso no sé si en general no los que quedaron en cueto sino los que se vinieron a las cortas eran 200 200 personas y seguramente muchos de ellos aprovecharon esta huida para secularizarse e introducirse en la vida cotidiana como seres sin ningún otro tipo de problema de conciencia etcétera lo que hace que la mayor parte de la vieja villa la vieja puebla de madera que es la que arde fácilmente pues se fuera con las llamas y muchísima gente que vivía en condiciones a veces infrahumanas en lugares dentro de la ciudad pues se quedara como ahora parece que los indios dejan a las gentes de Galicia y de Portugal y demás se quedaran completamente al fallo sobre todo además teniendo en cuenta que ni siquiera eran propietarios de los lugares donde vivían sino eran simples arrendatarios entonces perdían todas sus pertenencias por toda esa zona que va desde la calle Burgos hasta la calle San José Realmente como sabéis al incendio le llamaban el Andaluz porque nació en la calle Cádiz en la calle Sevilla o sea que parece que había una corriente del sur que manejaba las ondas del fuego esa gente tenía que ser reubicada en algún lugar estamos hablando después de la guerra estamos hablando de que un fenómeno como ese no se conocía desde hacía mucho tiempo lo más parecido fue en 1893 el 3 de noviembre con aquella catástrofe del Machichaco y su voladura pero aunque murió gente del cueto que andaba por el centro de la ciudad no se sufrió en cueto las consecuencias de esa voladura murieron unas 500 personas mil y pico entre desaparecidos heridos y demás pero no hubo grandes daños en la estructura de la ciudad quitando la parte esa de Antonio López y todo el frontis de la bahía pero en cambio en el incendio de Santander no murió ninguna persona bueno los bomberos que hay o ex bomberos que hay aquí presentes me recordarán que hubo un compañero suyo que venía de Madrid a ayudar y que murió en ese caso pero no hubo víctimas personales sin embargo se fue la mayor parte de la ciudad lo cual por un lado fue una tragedia terrible para las gentes que vivían en el centro de la ciudad pero al mismo tiempo supuso también la apertura del melón de la reconstrucción de Santander que no solamente era una reconstrucción de las viviendas sino también eran los desmontes que se producen quienes no hayan vivido esa época y algunos lo vivimos de niños pues no sabrán cómo era entonces el centro de la ciudad que tiene muy poco que ver con lo que es el centro de la ciudad en este momento como hubo que quitar una auténtica montaña de tierra y trasladar esa tierra a otros lugares para allanar el centro de la ciudad y conseguir entre otras cosas que se pudiera pasar desde el ayuntamiento hasta las estaciones cosa que anteriormente era imposible si no se daba un rodeo por lo que es correos hacia la bahía eso trajo como consecuencia como digo la reubicación de miles de personas que quedaron y además como era el concepto no de las personas sino de las familias como ahora de un solo hijo o dos hijos ya como un gran lujo sino eran familias con muchísimos hijos viviendo juntos padres hijos abuelos etcétera a esas personas a la espera de que se produjera el milagro que se les había prometido el milagro de dar una casa a cada uno recordaréis aquella imagen que había en las fachadas de muchas casas que les decía ni un hogar sin pan ni una casa sin una familia sin casa Francisco Franco etcétera etcétera bueno esto se les decía antes un poco después de la guerra civil pero entonces con mayor razón había que agarrarse a ese a ese eslogan que había que cumplir de alguna manera bueno pues el gran la gran acogida que se dio en uno de los lugares de la periferia fue el hipódromo de Bellavista el hipódromo que había sido el lugar el lugar de la alta sociedad santanderina y nacional durante los graneos recios al desaparecer la monarquía quedaba en una especie de limbo que no se podía utilizar porque no había gente que fuera capaz de mantenerlo y sirvió para que se metiera ahí a una cantidad ingente como aquí no se han hecho nunca análisis por cifras porque no se quiere conocer la realidad pues nadie había llegado a poner esto negro sobre blanco lo que supuso aquello en cantidad de gente pero los que vivimos de pequeños por esos lugares por diversas razones pues también podemos hablar de cómo eran las divisiones que se producían dentro de esas dependencias del hipódromo eran debajo de las tribunas y las paredes eran mantas o corchas una familia se dividía de otra mediante la colocación de unas divisiones que eran mantas o corchas y como digo no eran familias antes de dos cuatro personas sino eran familias de muchísimas más porque no solamente eran la prole que traían sino también lo que arrastraban de atrás que eran los mayores o sea era una promiscuidad y era una palabra que estaba prohibida en el vocabulario de ponerlo en tinta la promiscuidad no se podía decir pero se producía la promiscuidad en aquellos lugares es donde se metió aquella gente diciéndoles que en un periodo no superior a cuatro años tendrían una vivienda digna para todos ellos lo mismo ocurrió con el otro lugar que se encontró para ubicar a otras de las muchas personas que quedaron sin hogar que fue la albericia el campo de aviación de la albericia es el que dio lugar al poblado que le dieron un nombre un nombre un apellido de un falajista que nunca hemos sabido que era ni que hizo que se llamaba José Antonio Candalandábulo lo mismo que Fernando Ateca que es otro barrio que se hizo posteriormente a la entrada de Monte que tampoco sabíamos que había hecho este señor para que tuviera para toda la vida un nombre en la ciudad y además que los gobernantes se pensaban que no había que dar ninguna explicación ni había que decir por qué tenía esa denominación ellos que cambiaron tantos nombres cuando entró el ejército franquista en la ciudad las gentes de Cueto lo mismo que las gentes de las casucas de la albericia que también eran esas casucas provisionales pero por lo menos eran casucas no eran como las caballerizas del hipódromo pues les prometieron que cuatro años era el plazo que les daban para que esas casucas fueran demolidas yo tuve de alguna manera el privilegio de asistir a la demolición de las últimas que no fueron las últimas porque siempre encontramos otras que fue en el año 83 en el año 83 se crearon una serie de torres en la vericia y se les dio un piso a cada uno que por cierto por un tema político que había surgido entonces pues fueron muchísimas familias gitanas que no tenían nada que ver con las inicialmente ubicadas en el lugar de Candalandarul las que fueron las que accedieron a esas torres de diez si no recuerdo mal eran de diez alturas con ascensor entonces nos encontrábamos con un problema que era completamente distinto al de Cueto y era el problema de que la gente que pasaba del urbanismo horizontal que era de las casucas de la albericia al urbanismo vertical que era de diez pisos con un ascensor y además la mayor parte de ellos ni siquiera había utilizado jamás un ascensor entonces era una práctica que había muy tardía que aprender para manejarse ahí con todos los problemas que se derivaron de ellos de tal forma que puesto que se ocuparon las casas incluso antes de haber dado la licencia de la primera ocupación pues se encontraron con que no había ni agua que no fuera la procedente de lo que llaman de obra ni luz para el ascensor y entonces habría que subir y bajar pues a pie ¿cómo se solucionaba el problema de la recogida de basuras? pues hombre dado que eran diez alturas se lanzaba como aquello de agua que se dijo en el siglo XIX con el vertido de aguas fecales pues la basura se lanzaba por la ventana y acá era más o menos donde pensaban que podía llegar lo que llamaban entonces los carros de tal forma que se negaron los concesionarios de la recogida de basuras a ir allí porque más de uno le abrieron la cabeza con una de esas bolsas que contenían además de todo no vamos a extenderlos en lo que pasó allí incluso con animales que se subieron a las casas porque los que tenían animales en su vivienda horizontal no iban a deshacerse de ellos porque les pasaban a otro tipo de viviendas y las rifirrafes que hubo entre las gentes que por solucionar un problema que ya no era ni el derivado de las casucas sino generado posteriormente con los ocupantes de las casas que habían dado en su tiempo a las gentes que se habían quedado sin hogar pues se generaban otro tipo de problemática que no estaba en tanto allí en las casucas como en Cueto había un sistema de control el sistema de control que hubo después del franquismo ya sabéis que en las calles había jefe de escalera jefe de calle jefe de barrio que normalmente era una persona de falange que se hacía cargo de ello hasta tal extremo había un control que había un jefe de barco para a los barcos y que también era un falangista que se hacía cargo de lo que digamos orden público político aquí en Cueto las caballerizas había un jefe de digamos de barrio de falso barrio que era el que mantenía lo mismo que en la pericia controlada a la gente y cuando alguien se desmantaba por alguna razón pues inmediatamente daba lo que se llamaba parte a la superioridad y la superioridad por unos medios más o menos coactivos pues se ponía orden en aquella persona que se había desmantado que bien podía ser por razones políticas muy difícil pero todo derivaba en política o simplemente por malos hábitos o malos vicios o incluso pues lo que además podía ser considerado como violencia de género o violencia doméstica que era muy frecuente lo que llamaban los periódicos la gente que tenía pues una mano suelta y solucionaba problemas que no se habían creado muchas veces y que eran consecuencia de los hábitos del alcohol y demás así que todo estaba controlado en ese sentido y podemos entendernos que como se iba a modificar la estructura que el propio régimen había creado como algo transitorio y sin embargo se mantenía durante muchísimos años yo lo recuerdo todavía en el año 65 66 todavía aquello existía no era un reducto pero existía y el otro tema que nace cuando uno muere nace otro es por si éramos pocos María de la Abuela que se dice llegaron los gitanos entonces los gitanos portugueses misteriosamente acamparon por aquí de una manera que era también provisional y al final se quedó en algo definitivo que era otra carga todo eso ha contribuido a modificar la tradición de la relación de las gentes de Cueto y ha contribuido también a otra cuestión que ha sido muy difícil y yo no sé porque ya no vivo yo por aquí hace bastante tiempo no sé si se habrá podido solventar pero era la mala fama que tuvo siempre el lugar de Cueto cuando era un lugar histórico como otro cualquiera que además una vida rural que tenía relación con la ciudad que incluso servía a la ciudad a través de las areneras por ejemplo las burreras todas esas personas que todos los días acudían a la ciudad o a los que iban a otro tipo de oficios pero una mala fama enorme hay un dicho por ahí que luego he podido comprobar que no tiene nada que ver con aquí pero que quedó que era en una pelea Dalí que es de Cueto y resulta que es que Cueto como sabéis quiere decir un alto y vale en todos los sitios hay un Cueto entonces no tenía por qué ser del lugar pero se hizo como propio de este sitio como una digamos una ampliación del mundo de los raqueros de Puerto Chico que se habían venido a vivir pues a estos lugares del ETA Radio y así campaban por sus respetos esto que tenía dentro de la posible inversión que tenía las gentes en sus viviendas pues una depreciación enorme de las mismas y todavía no hace mucho pues no se podía poner en un anuncio que se vendía una casa en Cueto porque era una cosa que no caía nada bien entre los posibles compradores y se modificaba con el nombre de calles y demás hasta que llegaba la gente se encontraba con que era Cueto por lo tanto todo eso ha servido para para incidir en el deterioro de este lugar en los años 60 cuando se buscaba la la educación por parte de niveles más amplios de la sociedad recuerdo que el colegio de las esclavas que como sabéis es el colegio más de más élite de la ciudad en la idea femenina en masculina era pues intentaron las monjas que eran unas monjas vascas intentaron conseguir un concierto con con el ministerio con el fin de que diera lugar a la entrada de un grupo de gente que fuera gratuita y recibir la subvención que se daba entonces de quien fue la oposición de las damas que llaman la madre que formaban parte del ropero porque entonces si aquello era gratis para unas personas podían venir incluso gente de Cueto que estaba en ese año de hecho luego ha pasado algo parecido en el colegio de de los ¿cómo se llama? ¿Peregados? No, no los agustinos el propio agustinos también pasó algo y tuvieron que frenarlo porque si no esas mezclas no gustaban nada a las personas que mandan en la sombra muchas veces por encima de los propios religiosos sobre todo si esto tiene inclinaciones sociales de incluir más gente dentro de la educación y vamos a hablar un poco pero ya para cerrar porque lo vamos a dejar como se respondió a esto bueno la primera ya se hablaba aquí la iglesia la iglesia tuvo un sector de Cantabria el más progresista de toda España en los años 60 es curioso en el lugar más reaccionario de toda España que era entonces Cantabria y concretamente Santander pues se producía una aluvión de juras completamente modernos que querían modificar un poco la estructura no solo religiosa sino lo que ello conllevaba dentro del mundo político ¿qué pasó? pues que fue una experiencia de muy poco tiempo falleció el obispo en un accidente de automóvil lo dijo Pucho que era el que digamos el abanderado del concilio Vaticano II que era en el que Juan XXIII proclamaba esa posibilidad se quedó huérfana la clase religiosa de ese apoyo fundamental que era un obispo ¿qué ocurrió? pues la mayor parte de los curas enseguida fueron incluso a la cárcel hubo una cárcel solamente para curas la de Zamora que era muy famosa en los años 60 que iban todos los curas díscolos del norte de España y fundamentalmente pues también de Cantabria así que eso se rompió y no hubo posibilidad de seguir adelante pero ya estamos en los tres sectores del régimen que finalmente pues da lugar a los cambios que se producen con la democracia en los cambios en esos momentos en unos tiempos de ilusión que algunos pasado el tiempo vemos la capacidad de esforismo que había en esa ilusión de esos tiempos de modificar todo lo que entonces había sido como un peso pesado para nuestras vidas pero que enseguida se dan cuenta que la situación quienes mandan la retoman modificándola de alguna forma es si habéis leído el gato parvo como habéis visto la película de Luchino Visconti la novela de Lampedusa la filosofía es cambiar todo para que todo quede igual entonces cambia el exterior y el contenido es igual porque siguen mandando en la sombra los mismos que mandaban antes y que aparentemente habían desaparecido entonces hay un movimiento que venía de los años 60 muy apoyado por los curas progresistas o los curas obreros que se llamaban y en cambio pues hay enseguida un motivo asociativo por parte de los vecinos con reivindicaciones que son propias del lugar donde viven pero que no se traducen rápidamente a propias a toda la sociedad a toda la ciudad incluso que van más allá de si tengo una una huerta aquí ecológica o no si tengo una guardería o no la tengo si tengo que luchar contra el constructor que me ha hecho una obra que poco a poco aparecen las fisuras pensad un poco las casas P por ejemplo que eran de papel pero además de papel se cogían corrientes porque entraban aquí en General Dávila por un lado y salían por el otro entonces pensad ese tipo de urbanismo con el que tenían que luchar los que vivían allí pero los que vivían allí bastante tenían con haber conseguido vivir allí como para pensar en otras cosas las asociaciones eran un poco la solución pero también quienes mandaban vieron entonces que esa solución se podía controlar entonces tendríamos que pensar y con esto termino en cómo se desarticuló el movimiento asociativo que funcionó también en los primeros años de la democracia en cuanto se dieron cuenta que al frente del mismo o bien a los de los que estaban había que darles un trabajo y entonces habría que mirar las sociedades municipales y no municipales donde se metió a tanta gente a trabajar había barrios en que incluso entraban a trabajar los directivos en el casino que no tenían nada que ver con el casino pero aquí recordarán de un barrio que era de Castilla hervida pujante de mucha lucha y los que lo llevaban empezaron a trabajar en el casino misteriosamente de la noche a la mañana la ola posteriormente también fue un lugar donde metería a mucha gente a trabajar que muchos eran concejales de los pueblos concejales del PP con lo cual ya tenían controlado no solamente al concejal sino también su voto dentro del propio lugar donde la vida la vida política entonces el control ha ido paulativamente desarticulando el movimiento y dejándolo en una reivindicación simbólica como mucho y esto ya no tiene vuelta de ojo fácil los compañeros que han recogido el testigo de esas historias pues verán que volver a reconstruir eso después de tanto tiempo es un poco como volver a reconstruir la democracia después de 40 años de dictadura se ha barrido totalmente a las gentes que tenían ese criterio renovador y al mismo tiempo también se les ha metido un tipo de política en la cabeza que consistía en que cuanto más cerca estés del que manda pues más posibilidades tienes de medrar tú por un lado no medran los demás en todo caso medras tú y durante el tiempo que eres dofil pero también es verdad que cambia la mentalidad completamente de toda la sociedad donde ven que solamente estando logros que conceden prerrogativas pues se puede solventar la vida de cada uno y dicho esto pues cuanto queráis podremos un debate muchas gracias bueno la idea sería ahora abrir un turno en un coloquio un debate podéis preguntar lo que queráis que eso de las peleas venía también mucho por el baile y por el porque venían los soldados del alta al baile de la anuncia y entonces es cuando hay había muchas peleas porque los pegaban a ellos los llevan con piedra es cuando se hizo lo de Dale que te encuentro cuando se le baile de la anuncia y cuando han venido los gitanos ya lo de Dale que te encuentro ya había sido en general hace muchos años los gitanos se recogieron aquí y bienvenidos sean porque fue don Julio quien hizo quien hizo el poblado gitano ayer estuvo aquí con nosotros que no sé si estará hoy un señor que venía a darles clase que se llama Santiago y les da la clase y les fue metiendo dentro del pueblo no se ha podido hacerles todo lo que quisiéramos que se hubieran metido en la sociedad del cuento pero bueno fue el don Julio quien lo hizo y ahí está y lo tenemos que mantener mientras ellos siguen pero lo de Dale que es de cuento fue cuando como dice Chabelín cuando en el baile de la noche que yo siempre se lo oía que mi padre era el de Santander mi madre es de cuento y se lo oía a mi padre siempre decir que cuando bajaban los de que venían de monte al baile pues cuando bajaban para irse para monte los praos se escondían los de cuento y les tiraban con piedras y por eso le daban que es de cuento yo bueno me quedo con con la última parte de Ramón en la que dice que que los movimientos vecinales quedaron muy lastrados por una manipulación cosa que yo creo que hemos constatado en muchos muchos sitios pero quizá hace unos años hay un sentimiento de que hemos dejado hacer demasiadas cosas por algunos sectores de la población yo no sé si ha sido el 15M o ha sido que ver que la evolución del entorno que sigue siendo rural el que vivimos no ha evolucionado que sea la invasión digamos llamámoslo así o el urbanismo feroz de toda la zona sur de cuento de la zona de la zona de la zona ya no estoy de acuerdo pero a todos nos ha venido muy bien esa invasión a un mínimo más que otros pero los que tenían que estar porque se han ido vendiendo pues también entramos nuestra puerta pero a todos nos ha venido bien que cambia un poco la mentalidad del entorno y cambia un poco eso también incluye en la capacidad que tienen los vecinos de organizarte cuando de alguna forma también no es una prebenda que te están comprando con el barro del suelo con la especulación del suelo te están cambiando la forma la forma de ser y la forma de participar en tu entorno con tus vecinos incluso de relacionarte es un poco con lo que me quedo los dos vecinos estos es que no son de cuento son de Valdenoja no quieren ser de cuento eso es lo malo pero no se da un punto que son de cuento pero independientemente de como haya favorecido más o menos a unos de cuento sobre el tema de Valdenoja porque curiosamente y esto no es nuevo y yo nos digo ahí el propio cartel de cuento Valdenoja tuvo su cosa en su día uno no quería que figurara el cuento porque parece que iba en línea de aquellos raqueros que decía Ramón y de dale que te cuento para nada ni es así ni debe ser así pero hemos perdido el espacio muchísimo los ciudadanos los vecinos sean de cuento o de cualquier sitio de Santander o de España en cuanto a la participación en cuanto a la inquietud individual para trasladarla a lo colectivo y es cierto de algo de lo que decía Ramón al final en cuanto a que el sistema o los que le mandaban porque el sistema igual ya empezaba a ser más fueron buscando cómo comprar espacios ¿no? eso es una realidad pero en general los vecinos hemos perdido espacio y hoy hemos ido recalando a una sociedad de consumo de tal forma y de tal extremo que no nos damos cuenta cualquier cuestión urbanística puede ser un consumismo excesivo estamos viendo en la ciudad cuántas obras de índole serio en volumen económico se están haciendo que muchas veces son innecesarias ¿eh? pero a eso no tenemos capacidad de reacción y no salimos porque no estamos organizados porque no nos implicamos como en los años 80, 70, 80 o si se quiere incluso principio de los 90 para mí a partir de ahí empezó a bajar el nivel de inquietud en los ciudadanos en general hubo varias razones que es muy analizada porque cuando empieza la democracia es cierto que de los partidos de izquierdas mucha militancia se mete en las asociaciones de vecinos porque es el arco legal donde se puede participar antes de estar constituidos los partidos la última etapa de la dictadura a los principios de la transición y la democracia evidentemente se le dio fuerza porque no estaban en los partidos porque no podían estar pero si estaban en muchas asociaciones que eran vecinos nuestros en muchos casos pero a pasar en el ámbito del consumo las asociaciones de consumidores ¿dónde están y qué hacen? ¿o qué hacen el doctor han tenido a la hora de defensa de los derechos de los consumidores? Otros colectivos sociales las asociaciones de padres de alumnos que se crea con una visión positiva para aportar desde ahí a la educación de nuestros hijos y se ha convertido mucho en que bueno los padres que están en la junta una buena parte de ellos quieren estarlo para estar cerca de los profesores cara a sus hijos pero no para defender causas comunes como por ser la educación en un centro de enseñanza entonces en los espacios de la sociedad esto tiene los muchos somos en buena medida responsables no digo totales pero en buena medida responsables de no participar más activamente igual participamos demasiado en la transición y en los 80 y se nos fue el fuelle yo esto lo quiero lanzar un poco con un artículo que tengo que lo he traído que salió en el 2010 a mi me parece que es un artículo interesante con esta parte que hago final de como las autoridades manejan el mundo de la pandemia o sea algo vivido algo reciente y algo que todos a poco que refresquemos la memoria lo comentamos es extenso traje algunas copias porque la junta las tenéis o porque si algunos otros vecinos tienen intereses los podéis fotocopiar y además afortunadamente el autor está hoy en Ricardo Alea está en una asociación en el 2010 el 12 de agosto te publicaron este artículo y creo que tiene mucho que ver con la fanfarria de una ciudad que la genera un equipo gobernante gobernante y dominante porque en esta ciudad está gobernando desde que existe la democracia y domina con unas o con otras fórmulas ya ahí es donde tenemos que tener conciencia donde muchas de las cosas que se plantean son espectáculo son circo se pan y circo al pueblo y no se desciende en realidades más del día a día de los lugares y las zonas que la ciudad tiene necesidades ¿cuántos vecinos ciudadanos de Santander conocen la realidad del poblado de marginados de Cueto? ese es un poblado de marginados yo no he estado no hace tanto tiempo en él viéndole porque en otras ocasiones también he estado incluso en el trabajo que yo soy de bombero del parque de Santander me ha tocado venir en una circunstancia y es un sitio que dice ¿cómo es posible que esta ciudad sea consentidora? que no soy los vecinos de Cueto que les habéis aportado todo lo que habéis podido claro que sí estaría bueno y Julio que yo le conocí le traté muchísimo claro que hizo mucho Julio por aquello pero ¿cómo puede haber esa bolsa de pobreza y miseria en una ciudad que se nos está llenando de escaleras mecánicas? ¿dónde está el equilibrio? y ¿dónde estamos? la sociedad para que haya equilibrio pero hay otra zona muy complicada en la ciudad de Santander que es el interior del río La Pila entre huertas todo aquello no sé si alguna vez lo habéis paseado tiene un montón de dificultades para habitar allí ya no digamos barreras arquitectónicas para la gente de una edad que es una zona muy envejecida y ya no digamos la imagen decadente urbanística que aquello da y está 200 metros de Paseo Pereda el gran Paseo Pereda con el gran Centro Botín de todo pero ¿dónde está la realidad del equilibrio? y somos en parte también los ciudadanos de Cueto de San Francisco o de cualquier lugar los que hemos dejado que el terreno le coman ellos los que controlan los que gobiernan y los que dirigen las cosas ¿eh? y a la hora de hacer un plan general ¿cuándo hemos participado en serio los vecinos? no hemos tenido capacidad de organizarnos para que los vecinos a la hora de un plan general también se aprueben cosas que nosotros planteemos o no aceptemos otras cosas o lo que os decía antes cuando hemos participado en la distribución de unos presupuestos que afecten a los temas sociales a los temas de los barrios ya no digo el presupuesto general del ayuntamiento en cuanto a una serie de cosas que nos afectan a los ciudadanos del día a día ¿eh? y en ese sentido de lo que comento claro que el artículo que escribías va muy en conexión ¿eh? y habla mucho pues cuando aquello era el momento de Santander Ciudad Cultural Europea ¿eh? sí valló un derroche que hubo ¿eh? y un despliegue de fuerza económica de medios de publicidad ¿en qué se quedó? ¿en qué se quedó? si encuentros no vienen ni en el mapa ni en el mapa yo creo que mucha buena parte está en la organización ni tenemos costo ni tenemos nada en los colectivos sociales y en la gente y se llena de cada lugar ¿eh? si hubiera más organización pues evidentemente hoy es un éxito esto que tenéis aquí ¿eh? la presencia de esta actividad en cualquier barrio de Santander muchas de las algunas de las actividades que ya no hay tantas como había que se organizen no hay este aforo ¿eh? algo ha sucedido que hemos perdido de ser tan atrayentes tan participativos y tan de involucrarnos un poco en la realidad de ese día a día de ese entorno que es nuestro pueblo que es nuestro barrio ¿eh? hemos perdido espacio y en esa sí que estamos y vamos a peor yo creo que la sociedad de consumo es la que con mucha facilidad nos come el terreno hoy podemos tener esta actividad estamos hablando estamos preguntando estamos interviniendo vale lleva un esfuerzo un sacrificio quien lo ha organizado hay que conectar hay que tirar el teléfono hay que ir a buscar uno hay que llevar al otro todo eso que conlleva una realidad ¿no? claro si caemos ¿para qué voy a perder el tiempo? si tengo lo mío lo mío igual es irme al barrio en el partido que estará muy bien pero si lo compaginamos con otras cosas bueno pues esa realidad de dedicarse y de perder tiempo viene la televisión y en poco tiempo nos la anula ¿eh? fijémonos en la publicidad como se hacen los mensajes ¿eh? de una aseguradora que encima el anuncio lo hace un periodista muy destacado de este país en el telediario y el anuncio dice eres todista ¿por qué no tenerlo todo? o sea ¿cómo podemos concebir que en la sociedad cada ciudadano vamos a tenerlo todo? ¿a dónde vamos? ¿hasta dónde se sostiene esta sociedad y este planeta con el tenerlo todo? pero nos lo meten en el inconsciente empieza a trabajar y ya no digamos si es la juventud que se la engancha más fácil a todas esas cosas ¿eh? y ya no digamos los anuncios de los vehículos en la tele claro que tenemos derecho a tener un coche y que está bien y que nos da una movilidad y una cierta capacidad de muchas cosas totalmente de acuerdo innecesario para el trabajo y para el ocio y para las vacaciones totalmente de acuerdo pero joder como nos bombardean ¿eh? y menudo los anuncios y menudo todo o sea es una cadena es una sucesión y la sociedad de consumo evidentemente la publicidad y otras muchas cosas nos la meten pum 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 los jóvenes de hoy en día iban a saber hacer una parte del trabajo que se hizo en San Francisco o en Cueto cuando que por ahí hay fotos ¿no? de cuando se estaba construyendo este ambulatorio este local de coger una paleta hacer una masa tirar de ladrillos o ir todos con botones teclados que no digo que ser culpables ¿eh? es una realidad ¿eh? y con eso de la comunicación que es relativa y muy entre comillas hay que analizarla y bueno hay mucho que discutir sobre ella los whatsapp los mensajes no no sé qué y luego cuantas cosas entran a través de todo eso que no son realidad que son manipulaciones o engaños ¿eh? o cuando algunas chicas jóvenes padecen problemáticas a través de esas cuestiones ¿eh? porque haces una foto pues puede ser algo que se camela con sencillez y resulta que te ves envuelto o envuelta en un conflicto una menor que bueno pues de esas cosas estamos viviendo mucho y nos paramos realmente a ver que la sociedad de consumo nos empuja nos vence pues no la contrarrestamos y contrarrestamos solo es participar colaborar asistir echar una mano en tu barrio en tu asociación en tu pueblo que el periódico pone muy bien a la asociación de vecinos que ayuda muchísimo nos pone de bien yo quiero retomar un poco la intervención de una señora sobre la estructura de reparto digamos del suelo en cueto ¿no? que habla de que ha beneficiado algunas personas efectivamente ha sido así lo que pasa es que aparte de que cualquier progreso genera un retroceso en algo quiero decir que hasta el ferrocarril que era un gran progreso generó en el mundo de la naturaleza un gran retroceso porque acabaron con gran parte de los bosques del norte de España para hacer las traviesas porque fijaos en este momento que ese reparto de terreno que era rural y que va dedicado a la edificación pues genera también una concentración de volumen de vivienda que es un poco antinatural muchas veces pero evidentemente el que tenía la propiedad de ese terreno lo enriquece bueno no parece mal en principio que sea así pero se empobrece todo el entorno el entorno donde está establecida esa casa porque tiene menos volumen el resto de la gente que vive ahí quien da el volumen no el que compra el terreno no el que tenía el terreno sino un intermediario que es el que está en el ayuntamiento que decide cuantas viviendas se pueden construir ahí de que altura y demás ese es el que tiene la varita mágica y seguramente es el que tiene el contacto con el comprador de ese terreno y eso no lo podemos perder de vista ahora lo que luego no podemos también si no participamos en todo el proceso ese de reestructuración de la planificación urbanística si no participamos o bien personalmente o bien a través de nuestras asociaciones no nos podemos poner levantar los brazos escandalizados cuando vemos los resultados porque incluso los resultados siempre superan a lo que se había previsto a las previsiones como ya ha dicho antes Paqui se prevé tantas viviendas y no en el propio barrio San Francisco aunque con los bajos también hubo ese problema él no ha dado nombres y demás pero la historia siempre tiene que dar nombres entre otras cosas para que no se repita y ya sabemos que continuamente hay familias que van repitiendo el mismo proceso de trabajo con la especulación a base de quitarles a los demás parte de lo que le corresponde que es esa parcela de vida que es el hábitat el revilla era no el revilla no el revilla y luego continuó su hijo por eso las generaciones ellos ocupan sus estados y las casas pues también vemos que todos los días aparece un descendiente de ellos involucrado en problemas de ese tipo con construcciones o con con plentos etcétera etcétera por tanto esto hay que sacarlo a la luz y la historia es el mejor sistema lo que pasa es que no se puede esperar tanto tiempo para que esto se rompa de una vez esa cadena que tienen de utilización de unos sistemas que no son nada beneficiosos lo que hemos hablado de cuento se puede dar a toda Cantabria porque aquí hay una hipocresía enorme en relación con algunos aspectos que parece que forman parte de nuestro ADN o sea nuestra señal de identidad por ejemplo nuestra relación con los con los vascos aquí han dicho monte y cueto piedra los chavales están en otros lugares que si roban la virgen al del pueblo de al lado etcétera los vecinos siempre son los que peor se llevan con los que viven lejos no te llevan mal pero con los vecinos te llevas fatal con los vascos ocurre igual y siempre decimos que quieren apropiarse pero cuando te ofrecen un dinero por un terreno en Noja en Isla en Somo ¿les dices que no? no si miramos simplemente con que miremos el licit telefónico de Cantabria veremos la cantidad de apellidos vascos que hay repartidos en el mismo licit con que encima la propiedad que casi siempre ni siquiera están aquí o sea que muchas veces ni pagan los impuestos de mantenimiento que pagamos los demás pues es todavía mucho más extendida pero nadie ha dicho ni el gobierno ni las particulares han dicho que eso de alguna manera hay que controlarlos también te llevas las manos en la cabeza cuando dices pues Castro en pocos años se convierte ya en un lugar completamente vasco pero nadie ha dicho que no a la planificación y a la venta Laredo ya no da más de sí con Indres en este momento pues es la invasión y si no es más porque la crisis ha venido a acabar con las apetencias de los grandes constructores pero si no el que tiene dinero invade en primera o en segunda residencia a los demás por lo tanto alguien tiene que defender los intereses en el mismo lugar porque entre otras cosas se pierde la identidad y la identidad si seamos nacionalistas aunque en España hay dos nacionalismos como se ve claramente perjudicados uno contra el otro que son el catalán y el español sin que perdamos esa necesidad de tener esa propia señal de identidad la identidad la estamos perdiendo todos los días en la costa de Levantina la identidad hay lugares donde incluso hay un alcalde o una alcaldesa que pertenece a otro país porque se han organizado viven tanta gente de ese lugar las mafias rusas controlan una parte también de la costa brava e incluso si dan medio millón de euros si presentan un aval de medio millón de euros se les da la nacionalidad española sin preguntarle de donde han sacado el dinero para ello entonces si nosotros buscamos de alguna manera progresar así entre comillas sin preguntar como vamos a progresar pues evidentemente lo que estamos metiendo el enemigo el caballo de Troya en nuestra propia casa y seremos culpables nosotros ahora realmente es una culpa que se puede establecer en diversos planos la gran culpabilidad tienen los que dirigen pero nuestra propia culpabilidad también tenemos por no participar si no queremos ni participar en una asociación en una comunidad de propietarios que todo el mundo se hace loco cuando le toca ser el presidente cómo vamos a participar en algo que es mucho más etéreo mucho más diluido que es la forma de organización de la ciudad pues mira se participa ¿sabéis cuándo? cuando viene un señor que dice oye ¿por qué no te apuntas a este partido que te vamos a hacer concejal o que te vamos a hacer esto y después pues ya progresarás y demás y tal y tal ah pues sí gente que no quería saber nada ni de la política de repente descubre que la política es el futuro para esa persona y en cuanto se sube a ese carro no se quiere bajar y a los demás pues les parece natural también que otros corran con ello pero luego no les va a pedir cuentas también de lo que han dejado en sus manos aquí digo que se está perdón se está recordando bastante un poco del pasado ¿no? que cosa pues yo creo que al pueblo de Cueto lo que no podemos perdonarnos porque a lo mejor no nos implicamos en aquel momento fue el dejarnos llevar la carretera de Polio que nos presentábamos allá arriba en 20 minutos y nos la cortaron nos quedamos allí nos quedamos cortados nadie salimos cuando aquello y yo creo que eso el pueblo de Cueto es una espina que tenemos clavada la planificación de la ciudad es algo que también se ha comentado la planificación una de las cosas que yo quiero decir lo de los apellidos vascos que es ahora que están pidiendo los pasos para yo tengo un apellido vasco y era de ajo en la zona de ajo vino mi bisabuelo tatarabuelo en el 1800 o por ahí o sea que ya y sigo con el apellido vasco maestegui yo lo que lo que siguen respondiendo un poco a eso ya sea Polio o cualquier otra parte de la ciudad viene muy motivado por la planificación que se hace de los dirigentes de la ciudad esto se hace con lo de Chopaki con los planes generales que se desarrollan en alguna otra ocasión seguramente algunos habéis participado con Jesús que está ahí atrás que nos ha hablado de cómo se ha estructurado la ciudad como los planes generales han condireccionado el desarrollo de la ciudad de una manera determinada igual ese Val de Noja no tenía que ser un Val de Noja de 4, 5 o 6 alturas igual tenía que ser de 2 alturas con espacios verdes y libres y de otro uso unos espacios más humanos pero todo eso se construye con en teoría con la participación de todos pero muchas veces no es real se construyen con las personas que dirigen y con los intereses económicos que lo van a potenciar pero yo creo que en estructuras como la nuestra en asociaciones en colectivos tenemos que estar muy pendientes y eso es un mejor reto a lo que pueda suceder ahora y en un futuro para el espacio donde vivimos creo que los últimos atropellos que ha podido haber en Cueto senda costera IBI recalificaciones de suelo que luego que se han ido para atrás por anulaciones de planes generales nos tiene que haber servido de una lección muy importante pero claro cuando se vuelva a repetir el proceso que se repetirá dentro de 2, 3 o 4 años o cuando sea tenemos que tener la capacidad organizativa para plantear y reivindicar nuestra posición para decidir qué es lo que queremos y cómo queremos que sea nuestra ciudad si no nos volverán a agotar el suelo el suelo rústico nos volverán a recalificar todos los terrenos nos volverán a construir torres de siete alturas con o sin ascensor con o sin entre suelo como se hizo hace hace 40, 50, 60 años y entonces bueno yo la pregunta que tengo yo soy optimista personalmente si no no estaría aquí en que tenemos la oportunidad de volver a recoger la senda del encuentro y de la participación y de la opinión y de la información que es muy importante tenemos que tener mecanismos que trasladen a la ciudadanía a los vecinos el modelo de ciudad que todos aportemos yo lo veo como un reto posible no pesimista no sé si eso lo compartís o no completamente ahora lo que es más pesimista es la visión por ejemplo es adecuado con este tiempo que haya tantas mujeres hace años no habría tantas mujeres en un lugar lo cual quiere decir que no hay hombres digo para venir aquí para venir aquí pero lo que es demoledor para el futuro es que no haya jóvenes ¿dónde están los jóvenes? seguramente nosotros no les estamos implicando en esto porque lo mismo que antes se decía esto es cosa de hombres y vienen los hombres aquí y las mujeres que se queden en casa ahora se dice esto es cosa de mayores y los jóvenes pues que vayan a jugar con la play o lo que quieran con otros lugares cuando se ha demostrado que no cuando surge de ellos y ahí está el movimiento 15M y algunas otras formas de participación que los jóvenes pueden dar un paso adelante pero si se les hace caso o si se les da terreno o si se les prepara etcétera etcétera pero habrías pedido para vos quiero comentar que a raíz de lo que habéis explicado a mí me parece que el movimiento reivindicativo se perdió quizá porque si lo que queríamos entre comillas era que hubiese la democracia o los ayuntamientos democráticos una vez elegidos pues lo dejamos todo en manos de ellos entonces parte luego había una necesidad muy básica que sería la guardería en la Cina o que entraba a un sitio o local en San Francisco o aquí no había médico o centro de atención que había necesidades básicas lo que yo creo es que después por la crisis por el 15M por lo que sea yo creo que hay de ser un movimiento o por la lejanía de los políticos por la corrupción de algunos no de todos no lo sé pero por ejemplo aquí en el norte de la ciudad está el tema de la sanatostera está el tema de Nive y en otros sitios está el tema de desahucio desahucio ha habido siempre ahora puede que haya más y hay más bombuditas las referentes el fracking la ley mordaza el cabildo no hay sitios donde a lo mejor se junten mil personas pero si hay mucha movida o me lo parece entonces si eso puede ser un resurgir lo que os parece o a mí sí he notado que no hay gente joven los que estamos somos jóvenes de espíritu pero no yo en ese sentido y una de las cosas que en la asociación de vecinos los que nos reunimos periódicamente el gran reto es atraer a la gente joven pero ha habido una deseducación o no o ni siquiera con la gente joven ha existido esa educación a la participación ha habido una educación a recibir yo te ofrezco te ofrezco la pandereta para que saltes y entonces eso es muy diferente como ejemplo esta semana nos pregunta si vamos a celebrar organizar la fiesta de Halloween o sea hemos llegado a la asociación para organizar la fiesta de Halloween no no o sea tú quieres celebrar la fiesta de Halloween me parece estupendo pero te vas a tener que organizar con la gente que la quiere celebrar igual ese es tu reto celebrarla sabes no 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 es una crítica a esas personas pero sí que es un primer paso de que yo quiero algo pero vas a tener que trabajar para tenerlo no te lo va a dar nadie es un ejemplo mínimo pero esa es la idea en la que nosotros queremos trabajar y los jóvenes es el gran reto conseguir atraerles es el gran reto pero un motivo es dejarles que lo analicen ¿no? pues eso es fiesta claro claro si 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 pues ese es el reto claro si si pero habría perdido si yo pienso que yo pienso que que el problema es para todos los jóvenes como todo lo que perdimos es pedagógico ¿no? quizá los que vivimos en la época paquio o que los primeros años de vamos a por el marifranco cuando se empezó con el movimiento asociativo de los barrios y demás quizá nosotros entendíamos la democracia como como una salvación como el aire fresco como la cultura todo lo demás y luego no supimos o no supimos desarrollarlo o no supimos explicarlo porque la gente hoy en día yo por lo menos por la gente que 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 gobierne o para que 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 tenemos que en un momento dado controlarles y decirles, oye, por aquí no, y estas las cosas no se hacen así, lo mismo que puede ser en la asociación de vecinos, en la asociación de vecinos, que ha elegido el presidente, en la asociación de la Junta Directiva, pero si el pueblo, el pueblo, ve que tú no lo estás haciendo bien, o que tú te has salido de la línea que habías marcado, debe decir que no. En otros países más democráticos, en Gran Bretaña, en otros sitios, la gente es quien presiona a esos políticos para que cumplan, y la gente es quien presiona a los que han elegido para que las cosas sean de una determinada manera. Entonces quizás nuestra labor es pedagógica, y darles ejemplo a los jóvenes y decir, no, es que la democracia no es elegir a unos señores que te manden, y tú haces lo que ellos dicen. Son ellos los que tienen que hacer lo que han prometido porque tú les has dado esa responsabilidad. Entonces, verles que son unos gestores, no los que mandan. Quizás los que veníamos de la dictadura nos puede quedar más ese pozo de, es que es el que manda. Pero pienso que no, que es así. Tenemos que darle una vuelta y decir, no, señor, que está en el ayuntamiento, la alcaldesa no es la que manda en el Santander. Pero ella es la que tiene que gestionar lo que nosotros crecemos, lo que nosotros hemos escogido. Entonces, pienso que tenemos que hacer, o nos queda cambiar la norma pedagógica de explicar que las cosas no son, que tenemos que ganar ahora nosotros, que somos nosotros los que tenemos que hacer por el mal. Hola, buenas. Yo no soy de Cueto, yo soy de los Pinares, de donde estaban los curas obreros, César y tal, que eran bastante buenos. Yo no, primero pedir disculpas a la gente de Cueto porque no quiero hablar del tema barrial, sino de quiénes somos yo y Agustín. Somos la Asociación de Paragos de Santander, que nos hemos montado hace un año. Y queremos que ustedes conozcan un poco nuestra situación y lo que nos está pasando en el ayuntamiento. En concreto, tardamos, estamos legalizados, estamos constituidos legalmente, tanto la diputación en el gobierno de Cantabria como en el ayuntamiento. Y tardaron casi ocho meses en darnos la legalización, ¿no? En principio con el tema político y no interesaba que habría una asociación de parados. Bueno, pues entonces nosotros cuando nos pusimos en movimiento, somos muy famosos porque salimos con un cártel con ruedas y nos ponemos en el ayuntamiento, nos hemos puesto en el ayuntamiento, nos hemos puesto en la calle Burgos, nos hemos puesto en el funicular de la calle Alta, nos hemos puesto en el funicular del río La Pila y también nos hemos puesto en algún barrio. Lo que pasa que debido a temas de la lluvia y tal, pues hemos tenido, no hemos podido salir. Hemos hecho un programa de 14 puntos en los cuales decimos lo que exigimos al ayuntamiento. Uno de los puntos que pedimos es que la obra pública que se visite en Saltander, que el 50% de la gente que va a salir a esa obra sea la gente que viva en el ayuntamiento de Saltander, puesto que nosotros la gente de Saltander son los que consumiremos en Saltander. Luego también hemos pedido que se remunicen todos los sistemas públicos como el agua, la luz, etc. Y también hemos solicitado la reactividad en el transporte para toda la gente que somos parada o precaria. También hemos pedido en nuestros puntos, hemos ya recogido, mi compañero si quieres lo puedo decir, hemos recogido casi 1.500 firmas y también hemos solicitado huertos urbanos al ayuntamiento de Saltander. De hecho, mañana vamos a estar en el ayuntamiento, de 10 a 12 para recoger. Pues, perdón. Con referente al tema de los huertos para los parados que solicitamos al ayuntamiento, resulta que hace dos semanas hubo un pleno porque nosotros hablamos con Amparo Coterillo, la concejala del PRD, y le expusimos nuestra problemática de que queríamos unos huertos para los parados como subsistencia. No queremos cursillos porque son un fracaso, ni tampoco queremos dinero, ni tampoco pedimos dinero a la gente por ser de nuestra asociación. Queremos que nos subvencionen los proyectos que nacen de nosotros. Entonces, hablamos también con Miguel San y también hablamos con Antonio, bueno, con Antonio Matejón no sabe porque tenemos cierta amistad con él. Y hace dos semanas en el pleno, el ayuntamiento de Santander, con el voto del PP y con el voto de CDS, de Ciudadanos, nos negaron los huertos a los parados. Es que quiero que lo sepa la ciudad de Santander. Negaron la posibilidad de que la gente pueda tener dignidad para comer. Eso es lo que nos están negando aquí en esta ciudad. También nos niegan un local y sin embargo se la dan a... porque dicen que nos lo pueden dejar de una manera puntual, siempre y cuando avisemos con un tiempo de prudencia. Y nosotros hemos dicho que somos una asociación que favorecemos el asociacionismo entre la gente y que me parece... pueden dar el local a quien quieran, pero me parece un poco feo dárselo a una asociación como provide, dárselo del sandinero y negárselo a una asociación de parados. Bueno, ante esta problemática, también hemos escrito al gobierno, a presidencia regional, ofreciéndonos a quitar la vespa velutina, llamada la bispola asiático. También nos hemos ofrecido a quitar el plumero. También nos hemos ofrecido a limpiar la bahía, siempre y cuando se contrate a los pesqueros, cuando no haya costera, con su tripulación, porque no queremos generar más paro, y como ya se está haciendo en el País Vasco, pero esto lo hacen voluntarios. También les hemos escrito que hemos oído de proyectos para cultivar algas en la bahía, como se hacen los fondos marinos, que nosotros también nos estaríamos interesados en realizar. Todo esto, claro, si nos dicen que tenemos que hacer los cursillos, los haremos siempre y cuando esos cursillos nos den trabajo a la gente que estamos en desarrollo. Lo que no estamos dispuestos es hacer cursillos para que el hijo del concejal de turno, que es psicólogo, etcétera, cobre, como están cobrando, medio millón de euros que tenían que ir designados a nosotros, a la gente que no tenemos estas actividades. Bueno, pues ante estas desinturas... Yo no te quiero cortar, así muy bruscamente, pero yo pienso, yo te lo digo claramente, que habíamos planteado un tema diferente, ¿vale? Y entonces, a ver, no quiero ser cruel. No, 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 me refiero que tu problemática es muy importante, ¿no? Y que seguramente tienes un momento y estamos informados de nuestra propuesta, pero seguramente que para continuar no es este el momento, pero... No intento ser mal educado, ¿eh? Entiendanme. No, sí, sí, nada más que la parte, no sé para los vecinos. Yo quería, por un lado, bueno, pues agradecer tu información y el esfuerzo de que hayáis venido aquí a plantearlo, ¿no? Porque también forma parte de la tela de araña de la sociedad cuando los problemas, pues, de los vecinos se plantean. Sobre el tema que planteábamos antes, desde la participación, en lo que uno no participe, como persona, como colectivo, como asociación, que creamos oportuno, ya habrá otro que lo hará, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta. Ya habrá otro que lo hará. Yo conocí durante muchos años a alguien que todos, o la gran mayoría de los que estén aquí, también lo desconocían. Un vecino de cuento vuestro, muy activo, deambulado por el ayuntamiento, que casi como el alcalde, ¿eh? Y cuando los planes generales, porque a mí me tocó por circunstancias también estar muy cerca de alguno de los planes generales de esta ciudad, él marcaba las líneas con mucha facilidad de la parte de Cueto, hablo él, en función de vecinos. Y ahí sí venía a favorecer o perjudicar, porque también antes se ha aludido a eso con lo de Valdenoja. Quiero decir con ello que ya lo ha habido en la historia. Quien ha hecho las rayas por nosotros, no os preocupéis, no os mováis mucho, sin para qué os vais organizar. Que ya soy amigo de quien más me convenga y favorezco en una parte del pueblo o contribuyo en otra parte de la institución con los gobernantes. Eso ha pasado en esta ciudad y en el caso vuestro, cercano, en Monte. Hay un caso que es muy claro. A los últimos de los 80, a principios de los 90, la ciudad de Santander estaba como muy encaminada y la corporación de aquel momento, con la gran ilusión de que se podía llegar a los 200.000 habitantes. Lo cual implica que a nivel del Estado, ayudas, como por ejemplo para el transporte o para una serie de cosas, viene más dinero a la ciudad. Tendría más dinero y más posibilidades de acceder a ciertas cosas. Hoy en el 17, estamos rayando los 180.000, es decir, hemos retrocedido. Pero en estos 25 años más o menos, en Santander tendré más viviendas, eh. Pero muchas más viviendas. Y eso enlaza con la primera o segunda vivienda que evidentemente al ciudadano de día a día nos carga sobre ciertas cosas que no al que tiene una parte impuesto, pero no otras cuestiones del día a día. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que la vivienda se ha encarecido en Santander. Evidentemente hoy no va a valer como en los años 60 un piso del barrio San Francisco, pero en la proporción de las cosas, en Santander ciudad está encarecidísima. Entre otras, por el turismo, ¿eh? Y muchas personas, jóvenes, que han contraído matrimonios o han decidido vivir en pareja, han tenido que optar por irse a poblaciones del entorno de Santander. Sí, muchas. Muchísimas. Porque la vivienda era más asequible allí. Sí. Y eso es una realidad de la que si nosotros no participamos, los planes generales seguirán haciendo valdenojas. O seguirán haciendo segunda vivienda enfocada a una serie de sectores. Pero eso está muy curioso porque han quitado la ganadería y entonces, claro, los terrenos se están abandonados, la gente los ha tenido que vender, entonces ellos han aprovechado porque está Liencres, está todo al lado de la mar. Entonces, hay que había tanta ganadería, tanto trabajo, tanta agricultura, entonces ahora no hay nada, no hay nada, nada más que las casas. Entonces, la gente abarcha para las casas esas. Pues el tema de los planes generales y la participación tiene mucho que ver con el futuro de las sociedades. Eso lo fue siempre y lo sigue siendo. Bueno, pues, me alegro que habéis hecho esta convocatoria de hablar un poco de la historia de los movimientos vecinales y el presente y futuro, ¿no? Y por hacer un poco de historia yo de lo que conozco de Cueto, ahí quiero reseñar algo que está ahí apagado y sería bueno sacarlo a flote. En Cueto, hace muchos años, había la asociación, y sigue existiendo, sí que sí, la asociación de socorro mucho de Cueto. Y bueno, que está ahí apagado, no se sabe si está disuelta, no está disuelta, si funciona, no funciona, y nada. Y sería una cosa, es nuestra historia, sería una cosa que debemos, digamos así, a saber cómo está. Aquí te tiene, yo creo que es una cosa importante de nuestro pueblo, y se debe de ver. La otra cosa que quería señalar también un poco de nuestras historias, que yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaba a sonar esto de Valdenó, que vivía por aquella zona Ramón Calderón, Ramón Calderón, Ramón Calderón era un pintor, y recuerdo que, pues yo debía tener 15 años o así, cuando aquello, y leía algunos artículos que le publicó en Arqueurídico sobre, en vez de llamar constructores, que a destructores. De pedazos, 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 pedazos. Bueno, pues teniendo en cuenta al pueblo de Cueto y buscar un equilibrio, eso que hablábamos un poco de los equilibrios, ¿no? De hecho, hoy en día, pues en cierta medida, Valdenoja y Cueto, tenemos ahí una frontera, en la calle Bellavista, la han dejado como un callejón, quiero decir, cuando el encuentro entre lo que es Valdenoja y lo que es lo clásico, digamos, lo que es Valdecueto, ahí se ve, que son las casas de la palanja y todo esto, hay en el mejor callejón, un solo carril, entre los coches, eso que es un, digamos, una cosa un poco de migrante, que eso está provocado, eso se tenía que solucionar, cuando tenía que haber sido un incontraumable entre unas urbanizaciones, digamos, y el pueblo tradicional, pues nada, y bueno, por hablar también un poco de la historia que yo conocí, estoy de acuerdo con lo que decían Pedro y esto, que aquel movimiento, pues bueno, no teníamos la democracia, pasábamos de la dictadura a la domicilio y pensamos que lo iba a resolver todo, quiero decir que, bueno, pues parecía que restaba gente, pues que la participación ciudadana, pues un poco sobraba, pero los hechos es que no, los hechos es que a través del tiempo, nos hemos dado, vamos, nos hemos dado cuenta con muchos, que si no hay una participación ciudadana, con una información rigurosa, y en este caso hay que agradecer mucho, por lo menos en los últimos años, que ha habido expertos con, digamos, mentes críticas, objetivas y además buscando un poco el bien social que han estado, que nos han informado, nos han ayudado, que al pueblo, digamos así, al pueblo, al que se quiere informar, y eso ha sido, por ejemplo, el éxito de, yo creo, entre comidas de Seña Costera y estas cosas, el revertir esos, esos de saber, pienso yo que no ha sido solo como nos hemos juntado cuatro o catorce, sino porque además había una información muy buena, que esa previamente no teníamos, quiero decir que muchas veces se han consolidado muchos desastres, entre comidas, porque previamente no teníamos esa información y esto pasa, y muy, de hecho, el plan, los planes generales, cuando le hace la ayuntamiento y tal, cuando vienen a presentar o a comentar que algo, te vienen a vender un producto, no te vienen a decir, mira, tenemos situación esta, esta, y vamos a valorar como vecinos a ver cuando nos interesa más, a ver alternativas, es decir, con respeto, por decir, no, no, te vienen, esto, vamos, con esto ya vamos a dar una, o algo así, entonces, de tal forma que, bueno, pues si sabes poco y encima te están vendiendo algo de que eso es buenísimo, buenísimo, salimos de aquí todos, buenísimo, buenísimo, más o menos. Y bueno, era un poco mi aportación, y sí, bueno, desde el punto de vista de futuro, que yo creo que es importante y que ya nos hemos dado cuenta que esto sin ciudadanía formada, informada, no funciona, bueno, no funciona, no, que recuerda en aquel otro centro comercial, o lo que sea, de hecho, es curioso, por ejemplo, como, pues hay un campo de bola, la Finta Pataleñas, por ejemplo, que podía haber sido decir, mira, vamos a poner el campo de fútbol para la Finta Pataleñas y los de los que se vayan allá, a también, pues no, quiero decir que esas cosas no son casualidades, eso está dirigido totalmente y bueno, nosotros asentimos, porque no hemos tenido una capacidad de decir, oye, es que nosotros también contamos, somos ciudadanos, somos de aquí, tenemos la historia, y nada, era un poco aportar mi visión. Mira, es que la ciudad me la dirige una clase social, entonces hay una lucha de clases que muchas veces no emerge y se deja llevar por alguien que aparentemente representa a todos los ciudadanos, que no es así. Primero, están los que han sido elegidos o hemos elegido, segundo, están en otra línea más invisible los que tienen unos intereses concretos que son los que dirigen en la realidad, los que están muy cerca de los planes de urbanismo, incluso antes de que empiecen a levantarse, incluso los que impulsan esos planes de la misma manera que a lo mejor no es al que creemos, al que se le ha ocurrido hacer un ascensor. A lo mejor hay unos que están deseando poner ascensores porque es una forma de dar trabajo, pero al menos tiempo de tener beneficios en una ciudad. Si eso prende en el ánimo de las gentes, pues de repente una ciudad que ha tenido más cuestas y las ha tenido desde siempre, de repente empieza a tener montones de ascensores en todos los lugares. Luego hay otra cosa, las obras menores no se hacen con esa facilidad que deberán de hacerse porque es pequeño dinero, pequeño presupuesto, porque esas no dan rendimiento. Las obras mayores que son las que dan rendimiento son las que se ponen en marcha y son las que benefician casi siempre, además no hay más que mirar, dice, los parados que sean de Santander, coño, y lo mismo que los empresarios que son siempre los de aquí, es que no puede venir uno de fuera que pueda hacerlo más barato y en menos tiempo, a eso sí que se favorece que sean de aquí. En cambio los parados se dicen, no, no, la ley dice que tienen igualdad de oportunidades los parados de todo el mundo que vengan a la ciudad. Entonces, ese es el problema, es saber quién dirige la ciudad, a qué intereses está representando y quiénes son los que mueven detrás. Hoy hemos hablado aquí, quién falta, los jóvenes fundamentalmente y muchísima gente que estaría interesada, pero no hay ni uno de los 27 concejales y concejalas que hay en el Ayuntamiento de Santander que podrían estar interesados en saber cómo ha sido el movimiento vecinal y qué futuro tiene, porque no tienen ni idea. Hablas con ellos y todo es como nuevo. Es más, algunos no saben ni dónde está Cueto. Ni los conocen. Exactamente. De tal manera está la ley que puede haber concejales que no vivan en el Ayuntamiento de Santander y en cambio votan en un momento terminado los impuestos que tienen que tener los ciudadanos de Santander cuando a ellos no les atañen. Y de todos los partidos, se podría señalar. O sea, no, gente que vota y se va a la vivienda dormitorio tranquilamente y ya hasta el día siguiente. Entonces todo eso genera una especie de insatisfacción generalizada que hace que nadie tenga interés en participar. Porque se ha hablado siglos, se vota, pero es que está todo muy cerrado también. Las alternativas que tienes son A o B. Y además, si A no ha funcionado y B no ha funcionado, ahí tienes que aguantar cuatro años. A los cuatro años te la modifican de tal manera que parece que es nueva. Sí, sí, pero es que los de antes no funcionaban. Ahora sí somos. Se ha hablado, me parece, de EFE y Ciudadanos, que son los que han echado abajo esa propuesta nuestra. Que, por cierto, también vuestra asociación viene como una ineficacia de las sindicales. Ahí también estamos ampliando ya poco. Vosotros queréis levantar cabeza, pero las sindicales han perdido una batalla ahí con vosotros. Pues eso no cabe. Entonces te vota la responsabilidad. Pero lo que sí hace falta saber es qué gente es la que está en un momento determinado dispuesta a escuchar lo que plantean las gentes y no venir a vender como si fueran cazuelas o carteras, a vender los planes de urbanismo cuando ya están prácticamente hechos y cuando ya alguien los ha señalado. Y aquí ocurre, y los pueblos también, se les llenan la boca diciendo, lo vemos todos los días, hay miles de concejales que no cobran, claro, porque no hay presupuestos para cobrar. Si hubiera presupuestos, ¿cómo se cobran? Pues en el momento que hay que hacer un reparto de cualquier cosa, decir, no, no, por esta línea no va porque aquí coge a mi casa, o a la de mi cuñado o a la de mi padre. Eso tiene que ir, se cobran de esa manera, porque no hay otra forma de recompensar el esfuerzo que hacen, grande o pequeño. Es como cuando la iglesia dice, no, la iglesia somos mucho, los misioneros, caritas, no sé qué, pero la verdad es que quienes perciben y mandan y todo eso no son los misioneros ni son caritas, son la cúpula de la propia iglesia. Sí, a ver, yo quería comentar una cosa, hemos hablado de los 40 años o incluso en concreto aquí el tema de la parada de la luz, y yo quería comentar una cosa que creo que no se sabe, o la puede saber Pepe o Maribel o Lienes, hay una nueva junta directiva y estamos aquí los que estamos, las directivas en general, entre todos, cuando comienzan, empiezan con muchas ganas, y a veces convocan a la gente, yo también estaba, y a veces la gente no venimos, porque no nos gusta, pero bueno, yo creo que habría que esforzarnos entre todos en acudir, a lo mejor, lo que no nos gusta. Yo voy a la España de Cueto y me tomo un vino, hablo con cuatro, pero tampoco me meto al partido, pero bueno, también les gusta que haya gente. Lo de Cueto, lo de Pancho salió muy bien. El 12 de octubre famoso, éramos 40 personas, 40, no llegábamos aquí pronto. Y ya teníamos ganas de lío y se acordó lo del boicot, se podía parar en la camioneta, ¿vale? El 17 y 18 se iba a hacer el boicot, el boicot durante 11 días, y en el cine, con 30 museos, yo no sé, eran 1.000, 2.000 personas. Había no sé cuántos coches buscando a la gente, ¿no? Aquello fue un éxito terrible, ¿vale? Bien. Lo que nadie sabe, o sea, los tres o cuatro, es que 15 días antes, del 12 de octubre, habíamos convocado a los vecinos, lleno todo de pasquines y panfletos. Y éramos 20. No llegamos ni a 20. Y la mayoría, pues dijimos, se acabó, era para hablar del autobús, se acabó el tema, ¿no? Y hubo una persona que era benidiana, que dijo, no, no, vamos a convocar otra vez. Y nosotros, pues que no, que allí no habían que rascar. Dijanme, la última vez. Éramos 20. Para tirar la toalla. Se convocó a los 15 días, más o menos. Y salió demasiado bien. O sea, porque hay que ver lo que no sabe la gente. Entonces, esta directiva, algún día y otra, convocarán a alguien y no vendrá nadie. O si hay que venir 20, vendrán 5. Entonces, un poco, que cuando venga 5, que sigáis adelante. Y los demás, cuando no tengamos ganas de decir que vengan. Bueno, va siendo un poco tarde. Deberíamos ir acabando ya. Decir también que estos debates que tenemos aquí se producen en otros sitios de Santander en este momento. Y, bueno, pues Ricardo, que es de la asociación, como que añadió, y el ensanche, tienen el lunes, ¿no? El lunes es interesante. Tiene que tener un debate sobre la ciudad. Bueno, no va a ser un debate hasta la última hora. Va a ser una exposición de lo que hemos trabajado sobre como vemos el centro urbano. Es el centro urbano. ¿Qué deficiencias presenta? ¿Qué problemas tenemos? Porque somos tres asociaciones en común, que estamos aquí en el centro. Va a ser una zona del centro de la ciudad. ¿Qué problemas? ¿Qué deficiencias? ¿Qué quejas llevamos durante años? ¿Y qué soluciones vemos? ¿Qué soluciones hemos encontrado? ¿Y cómo resuelven esto en otros sitios? Y, además, pues tendremos en Marín Estadano. Es un documento bastante exceso, con mucho documento gráfico. Se expondrá a un resumen bastante amplio y detallado, lo más posible. Después hablarán los distintos miembros de las preparaturas de las asociaciones que convocamos. Y luego, si se abre, hemos invitado a la corporación municipal y todo tipo, otro tipo de grupos sociales que quieran asistir, esperamos. Y ya se abre la última parte a que la gente tiene o pregunte o considere oportuno. Pero vamos a tratar. Se va a exponer, más que vamos a tratar, nuestro estudio de la ciudad de una manera muy amplia. Muy amplia. De muchos aspectos que nos afectan cuando vivimos en un entorno urbano y que Santander tiene tremendamente olvidados y tremendamente deteriorados. Esta función es la que nosotros llevamos de años en la asociación, sobre todo últimamente. Y estamos muy dolidos, muy quejosos, muy molestos, muy molestos, con muchísimos aspectos. Y estamos intentando pedir soluciones y por lo menos nos aportamos. Las aportamos y esperamos que se oigan, que nos las recojan en el futuro, cuando toquen, a ver si no están estos, porque yo de todo lo que he oído aquí, ya termino, es que, a ver, lo primero que hay que asumir es que Santander está gobernada desde el rey Carolo por unos señoritos. Y los que no son señoritos de pata al cisne se hacen porque sí y esto tiene que seguir igual, tiene que seguir igual. O sea, esto es así. Aquí habrá que hacer algo, pero no puede ser una ciudad tan endománica, tan parada, tan en el pasado, ¿eh? Y todos con lo mismo y siempre lo mismo, los mismos que están gobernando, 30 y 40 años. Es que harta bastante. Lo siento, pero es que, en y yo, como tenemos a que de otra zona, pues el suelo demasiado. Luego, esta calma, pues no la llevo bien. Entonces, aquí habrá que luchar mucho más. Sí, sí queremos esta ciudad de otra manera, porque si ya estoy harta de la ley igual todos estos años, perdón, a peor. Vamos a demostrar, en alguna parte de la exposición, como que está yendo a mucho peor, en bastantes aspectos. A mucho peor. Yo he vivido en otras partes de España, ¿eh? Y he vivido en Ceuta, y luego, por circunstancias familiares, normalmente, volví aquí, porque yo estoy bautizada aquí, y entonces yo lo que he visto, de recuerdo de cuando yo era niña, ni comparado, de cómo se ha detenido la ciudad. En bastantes aspectos, que una parte no es culpa de los que gobiernan, es culpa del mundo como evoluciona, pero otra parte sí. Se ha querido deteriorar la ciudad por parte de los que la diseñan. Desde el punto de vista, sí. Con intereses que se han dicho aquí, económicos, de constructores y de lo que sea. Yo hablo así, lo manifiesto así, y lo siento mucho, pero si te lo llevo la sangre. Hay cosas que no puedo aguantar. Por lo que queda aquí. Tengo un paréntesis. Quiero agradecerle a Paki, que el señor dijo un artículo mío, del año 2010, y yo no me acuerdo, y no me acuerdo, porque en el año 2012 yo tuve una muerte súbita, estuve en coma, un mes y medio, y muchas cosas las he olvidado. Hay cosas que me pierdo. Pero, por ejemplo, si me acuerdo, como tú bien dices, llegamos a la franqueza de la gente, hasta el tiempo y muchos años, y marcha. Hay días que dices, ¿con quién estoy? Con cinco chicas y yo. Y cuando estás aquí con 30 personas, de las cuales no son 30, con 45, de las cuales son 30 mujeres y 15 hombres. Y eso está pasando, no sé por qué, pero está pasando. Entonces, como os digo, cuando yo me caí un muerto en 2012, juré, me juré que he dejado la sanción para toda la vida. Pero para lo que sea, pues no puedo mirar, porque entonces tú casi ya me he venido parada. Y bueno, pues alguien tiene que te darse un pez del carro, y en eso te comparto tu pena, porque no os quedan los remedios. Algún día tendré que dejarlo, porque ya está un muerto. Pero en veces también había una barra de un placito, también para que lo saben, había época así doloriosa. Les ayudé bastante, creo que bastante en un gran tema de horas y más. Y claro, realmente, si no tiramos de ello, aquí nos comen. Como ha hecho en la hora, esta ciudad pasa por el turismo. A mí me da muchísima rabia que están todavía lanzando cruceros, que vienen cruceros, y parece que somos con aquella película de Bienvenidos a Mr. Marsha, ¿recordáis, no? Que venían a Mr. Marsha y ponen la banda de música, aquí igual. Ponen la banda de música para los cruceristas, y para los templos del Paso de Peneda, por ejemplo, de Nocea Pongo, no lo ponen. O sea, ¿qué es esto, no? En esta ciudad estamos haciendo estas cosas. Todo el turismo, todo el turismo, todo el turismo, y para los ciudadanos, o sea, de Cueto, no desacromado la pericia, da exactamente igual. Ese es el tema. Perdonadme, perdón. Bueno, pues entonces, bueno, la conclusión final de que la existencia de los movimientos originales, si me permitiese este... Santiago, que estuvo muy curioso cuando esto de la ola que venían a coger los chicos, o en la mar, las olas y eso, cantidad de coches parados por aquí porque no sabían para dónde ir. Tenían que ir hasta Monte para coger una carretera para ir a la costa. Sin embargo, por aquí, o íbamos por el Fargo, que no se puede ir con coche, o no sabían por dónde ir, porque no tenemos carretera con toda la cantidad de terreno que hay. Ni falta carretera. Ni no muevas. Ni no muevas. Ni no muevas. Bueno, queremos, ya para acabar, decir que... Decir que las asociaciones de vecinos, yo entiendo que tienen, por lo que hemos escuchado aquí, de todos los que habéis participado, tienen un futuro, yo sigo pensando que tienen un futuro, y que ese futuro pasa por el compromiso y la implicación de todos. Y tener ocasiones para contar historias como las que nos ha contado Agustín... Baudri. Y otras historias como las que nos ha contado también Ricardo y Ana. Y bueno, pues que en el futuro nos tenemos que encontrar y tenemos que aportar ideas, tenemos que aportar trabajo y tenemos que tirar hacia adelante, ¿no? Un inciso. Donde la vaca que por lo visto va a ser ya, y están diciendo de las bradas, que se va a pagar, que van a cobrar entrada, ¿sobre eso se puede hacer algo, no se puede hacer nada? Escuchan las particularidades. Yo entiendo que, bueno, es un tema puntual, que la historia está de la vaca, la han promocionado años atrás, ha acogido un gran auge, el Consejo Superior de Deportes incluso se la ha reconocido, hasta Revilla la ha estado promocionando en televisión, el Ayuntamiento de Santander la apoya, el Gobierno regional también. Y entonces, esto se hace en un espacio libre, verde, que incluso tiene propietarios, ¿no? Cuando yo creo ellos están diciendo que van a montar un graderío y que van a cobrar, van a habilitar fincas privadas para aparcar. Entonces, lo que van a cobrar, el que quiera bajar en coche, le van a meter a la finca que todos conocemos de Marcelino y le van a cobrar tus 15-20 euros. Y en el puesto, en el sitio geográfico de la costa, que es privado también, van a montar un graderío, van a montar una zona de servicios con comedores o sitios de vida, no sé qué, y seguramente el que se pone allí les va a patrocinar el evento y van a tener el tal de sacar rendimiento a eso. Lo que sí podemos enviar como asociación, una nota diciendo que el espacio público, que hace tres años fue expropiado para hacer una cena patronal que no han acabado y que estamos esperando a que contesten a unas alegaciones que han sido criticadas y que nadie quiere poner en uso, nadie quiere poner en control, eso se sigue demandando, que no se puede cobrar por ese espacio público, porque es un espacio público, que podrá cobrar un graderío y que podrá un espacio privado. Pero vamos, que el que acceda desde la iglesia hasta la cantera, yo creo que nadie tenga el valor de ponerse en la sanidad de una calleja, que no es más que una calleja en una carretera, una servidumbre de paso, para que tú pagues 5 euros para ver el mar que está enfrente, eso no tendría tal. Bueno, para acabar queremos agradecer a Paqui y a Ramón. Bueno, lo que tienen es el libro que hizo un compañero que nos ha ayudado, también a nosotros, con un libro de imágenes que hicimos hace unos años, y es el libro del hipódromo que encima ya estábamos en que voy a poner la de la iglesia. Muchas gracias. Os recuerdo, solamente ya para acabar, vamos a convocar esta semana, el día 10, una asamblea general, una asamblea informativa de la Asociación de Fidelos de Cueto, para presentar a la Junta Directiva y para presentar los proyectos y para que hagáis sugerencias. Es una asamblea informativa para que todo el mundo de cueto, socio o no socio, pueda asistir. ¿Se sale día ya? Día 10 de noviembre, es un viernes. ¿Los he hecho socio o no socio? ¿Cómo? ¿Qué hora? 10, a las 8 de la tarde. Y la convocaremos aquí, ¿vale? En principio. Y será abierta a todo el que quiera participar, sean socio o socio, porque la convocamos como informativa. Aquí estamos muy bien, ¿eh? En el futuro, que sepáis, con los problemas que ha habido estos últimos años de acreditaciones a la hora de existir, queremos hacer una propuesta que todas las reuniones, asambleas generales, asambleas ordinarias, sean abiertas a todos los vecinos independientemente si sean socios o no. Porque lo único que hay que controlar es el voto de la persona que es socio y que está el día de vueltas. Pero que creemos que una asociación de vecinos, con la filosofía que nació esta en su día, no puede ser estiva por alguien que en un momento determinado no ha pagado 5 euros anuales, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nada, yo quería agradecer la participación. Y animaros a la participación, que en buenas épocas la habéis tenido muy bien en la asociación, que habéis tenido una trayectoria por lo general más positiva hacia otra cosa. Agradecer el libro, que tuve la suerte de conocerle en su proceso, porque Callejo en el Parque me hablaba continuamente y me enseñaba cosas de cuando se estaba elaborando este libro. Gracias. Gracias. Gracias.